Hoy amanecimos para variar, en la mañanera se los pongo y opinen lo que se les dé su gana, yo ya opiné y luego se las doy, pero lo ponemos Juanito y vemos Rosca hoy en la mañana. ¿Qué si quitaron a Larraki de Universal? Los que le pregunten a Ilio Ortiz, que yo no lo he visto desde hace 10 años, no, hace 8. Pero que no me culpen a mí, además hasta ayuda a Larraki. Y no le deseo mal a nadie. Nosotros no hablamos con ningún director de periódico, con ningún dueño de estaciones de radio, con ningún dueño de estaciones de televisión para decir… Es incómodo este periodista, o para decirle, ayúdame. Vamos a tener un acto, échannos la mano, haga un reportaje bueno, rosita, de color. No, a nadie. Y que se ejerce el periodismo con toda la libertad. Oye, ese es un presidente, es un presidente, es un jefe de Estado ese, ¿o qué cosa es lo que… No sé, pero qué gordo me cae, carajo. ¿Así se comporta… De veras, de veras, no puede ser… ¿Así se comporta un presidente de un país? ¿Qué cosa? ¿Así habla, así… No sé. Es que se nos va a caer el rating, de veras. Si lo seguimos poniendo y a esa velocidad y con esa sombrecita cagante… Se acaba el programa, ¿eh? Claro, dura una hora. No, no, no. Es un mentir… Además, miente. La mentira es su religión. Mira, él dice que su gobierno no le habla a ningún director de medio para presionarlo. Yo te voy a decir, ayer Héctor de Maulión publicó en su columna cómo Jesús Ramírez Cuevas llamó a distintos medios de comunicación, sobre todo pidió a aquellos columnistas, periodistas que son afines a la 4T, no mencionar que Omar García Harfuch podría ser uno de los candidatos a la jefatura de gobierno. Héctor de Maulión. ¿Por qué? Porque la favorita… Eso lo publica Héctor de Maulión, Jesús Ramírez Cuevas, pide a columnistas, pide a articulistas afines a la 4T, no mencionar que Omar García Harfuch podría llegar a ser candidato de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México porque… ¿Puedo hacer una pausa? ¿Por qué? Querido público, Omar García Harfuch tiene todo el apoyo de Atípica TV para ser candidato a jefe de gobierno. Porque la favorita del presidente pues es la actual secretaria de Seguridad a nivel nacional que es Rosa Isela Rodríguez, ¿verdad? Pero no es nuevo, es decir, así como no le gusta ahora Cuauhtémoc Cárdenas, como no le gustan los periodistas que lo critican, bueno, pues tampoco le gustan aquellos funcionarios que forman parte de su gobierno o parte de esta cosa que se llama la 4T, que pueden no estar, formar parte del, coincidir con el perfil de funcionario que a él le gusta, ¿no? García Harfuch, pues es un hombre refinado, es un hombre capaz en su materia, que ha dado resultados, que ha combatido el crimen organizado en la capital del país. Eso no le gusta a López Obrador, ¿eh? A López Obrador no le gusta que se combate el crimen organizado. Eso nos queda clarito por saber el tipo de vínculos electorales que tiene con el crimen. Pero a lo que me refiero es que, periodistas o no periodistas, funcionarios o no, que no vayan de acuerdo con lo que a él le gusta, llama a los medios de comunicación y dice, entiérrenlos. Entonces hoy la orden es enterrar la posible candidatura de Omar García Harfuch. A ver, ahorita dijiste algo que me... Bueno, contesto rápido esto. A ver, presidente, muchas gracias por no meterse en lo que no le importa. Gracias. Este... Yo le voy a decir una cosa muy rápida. Yo soy muy seguidor de pensamientos del Dalai Lama, muy, muy, muy. Y además mi cabeza ya está muy acostumbrada. El Dalai Lama dice que en el calendario del mundo occidental no deberían existir dos días, ayer y mañana. Entonces, le hice caso al Dalai Lama, se hace más de 20 años. Hay que vivir el presente. ¿Usted, presidente, nunca le ha hecho caso al Dalai Lama? Porque vive del ayer toda su vida. No vive ni hoy, siquiera, ¿qué digas? Menos mañana, pero sigue en el ayer. Está en el retrovisor. Está en el retrovisor. Sí, igual que Titina. Sí, claro. Cuando dio ahorita... Ayer invitamos a Sandra. Sí, supe. Y fue un exitazo el programa. Supe, digo Sandra. Y vino Jesús también, Zambrano. Y cuando metimos el video de Titina, primero ya es clon de Andrés. No, ya hace pausas. Muy divertido. Si tienen una parte, yo se las quiero enseñar. Ya, o sea, cuando inventé Titina no estaba loco. Te lo juro, Javier. No estaba loco. Bueno, este... ¿y de qué venía Titina? Bueno, dices que era un clon ya. Sí. Era un clon. Bueno, ya no, del Dalai Lama. Entonces, lo del universal, querido presidente, querido Juan Francisco padre, querido Juan Francisco hijo, ya es historia. Ya me olvidé. Fue una parte de mi vida. De hecho, en la carta que escribí, que dije que cuando regrese la libertad de expresión, regresaría al universal. No estoy seguro si quiero y tampoco estoy seguro si ustedes quieren. Pero lo del universal ya se acabó. Se acabó ayer. Estamos hoy en el ahora y siempre atípical. Está pensando en hoy y ahora. Muchas gracias por decir que usted no fue. La verdad, me vale madre quién fue porque alguien fue.